¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Emanuel. Información en vivo desde Arequipa. Se ha convocado al paro el día de hoy por parte de este sector de carga pesada. Sin embargo, hasta esta hora de la mañana no hay bloqueo de carreteras. Tanto lo que es la Panamericana Sur está despejada, así como también lo que es la carretera Arequipa-Puno, que son los vehículos que se dirigen hacia lo que es Cusco, Puno y hacia la sierra de Arequipa. Hasta ahora está despejada estas vías. Sin embargo, en el terminal terrestre, que es donde estamos ubicados, Emanuel, las empresas que hacen la venta de pasajes en la ruta hacia Lima han suspendido la venta de pasajes temporalmente. Nos indican que están esperando a que se confirme cómo va a ser esta situación con respecto a los bloqueos que podrían darse para reiniciar la venta. Hablamos de, sobre todo, las empresas que son más grandes, que hacen la ruta hacia la capital de la República. Mientras tanto, las otras empresas que hacen destinos como Tacna, Puno, Cusco, Moquegua y demás destinos u otras provincias cercanas, están haciendo la venta de manera normal todavía. Entendemos que ellos hacen una venta normal porque también las rutas son más cortas, tres horas, cuatro horas, hasta cinco horas, seis horas, de repente en algunos casos. Pero Lima, recordemos que supera las catorce horas, así que por eso es que han tomado esta decisión. Hay bastante movimiento en el terminal. Ahora, Wilber, ¿qué se ha visto temprano en Arequipa? Arequipa era una de las regiones que estaba marcadamente diferente a la posición de la dirigencia de Lima. El señor Corrales había señalado de manera bastante clara que ellos van a paro el día 18 de julio y no el día 27 de junio. La gente de Puno decía lo mismo y algunos sectores del norte también. Bien, ¿cómo está el acatamiento de paro de transporte de carga en Arequipa? ¿Se siente, se ve, los camiones no están transportando, no hay carga, no están llegando a mercados, no están saliendo a Lima o no están llegando de Lima? ¿Qué se ve a esta hora sobre ese tema, Wilber? A esta hora, Manuel, la ciudad está desarrollando sus actividades de manera normal. Está circulando camiones, buses, el transporte urbano, los mercados se están atendiendo iguales de forma regular. No se siente todavía este paro. Ahora, como tú bien mencionabas, hay una división entre los gremios, pero aquí también el sindicato de camineros, que es el otro gremio, que no es el señor Corrales, ha indicado que ellos sí van a acatar, han indicado que a partir de las 7 y media se reúnen en lo que es la variante 8 de mayo, que es el ingreso hacia la ciudad de Arequipa, y varían algunos piquetes, marchas rodantes, pero todavía no hay una contundencia en este paro. Vamos a ver si, conforme avanza el tiempo, es que se da este bloqueo, se hace sentir esta paralización a la cual se ha convocado por el... O sea, ahora todo tranquilo, ahora todo normal. Las actividades absolutamente normales, transporte de carga, transporte de pasajeros, sin ninguna complicación, todo funcionando en Arequipa. Pero hay un sindicato de transportistas que anuncia para las 7 y media, son las 6 y 50, y hablo de Arequipa, Perú. Hablo de Arequipa, 7 y media, variante 8 de mayo, puede ser que se concentren ahí y quizá se armen algunos piquetes y se interrumpa carretera. Lógicamente, con Wilber vamos a tener la información en el acto aquí, en exitosa radio y en exitosa televisión. Wilber, muchas gracias, un abrazo, gusto saludarle y gracias por alcanzarnos esta información.